La Sierra de San Pedro nos regala hoy una maravillosa jornada para que las vacas de María disfruten de las piedras de sal. Aunque nosotros no hemos visto nunca un artilugio como este para sujetarlas. Hoy es tu día, Javi. Hoy vamos a... ¿Nos llevamos esto? Sí, nos lo llevamos todo. Claro. Esto lleva la piedra de sal encima para que las vacas estén con altruitas y están lambiéndolas. Lo que pasa es que le hice dos huejeritos solos y la han tirado al suelo. Que van clavados a tierra con esto, entonces aprietas y no se mueve, pero claro es que las vacas... La han tirado. Y vamos a ver... Si los nuevos que ha hecho... He hecho otros, a ver si somos capaces que aguante. La faceta de inventor de Javi, vosotros no la conocéis, pero claro, yo que llevo toda la vida con él, hace de inventos. Así que nada, vámonos. Mira ese. Toma, llévate este cachito. Gracias. Vamos, tropa, que os toca trabajar, que hay que poner las piedras. ¡Lobos! Va. Higueira, venga. ¡Vamos la vaquita! A ver si tenemos suerte. Y no nos tira las vacas. Es que son muy enredadas, yo no doy un duro por nada ya. A ver, este no me maría. Ah, le echo cuatro. Y este lo vamos a aprovechar, ¿vale? Pues estos parásitos y todos estos bichos que se les agarran a las vacas y a los animales, pues les viene súper bien. Porque el olor a ajo, supuestamente, a ver si me vas a dar con la puerta. Que no. Supuestamente repele los insectos. Y como estoy tan estresada con el tema del mosquito, pues cualquier medida es poca. El ajo, drácula, mosquitos, tú sabes. Yo apuesto por el invento. Lo que pasa es que también se tienen que dar las circunstancias de que no se encabezonen con él para tirarlo. Porque es que a lo mejor les da por querer tirarlo. Entonces, bueno. Mira la primera que viene por ahí. Como sabe que algo hay para ella, ¿eh? ¡Kare! Y la careta bonita. ¿Tú sabes, Javi, quién era Cubone? El Pokémon Cubone. Ni idea. Pues mira. ¿A qué es clavado? Es clavado, tío. Anda, que se aparece. Se parece igual que la careta, macho. Los motes de María de poner al ganado, a todos. Eso no es normal, pero bueno. Cada uno tiene... Tiene su don. Su don. Ya está. Por detrás de la careta se ve perfectamente a su hija con la misma careta. La de la cara blanca, que está jugando con el otro. Ahí va con mamá. ¿Puedes con todo? Sí. Vámonos. Vamos a ponerse ahí al lado de la caretina a ver si viene. A ver si llega, porque entre martillazos igual se va, ¿sabes? Sí, vamos a ponerse aquí. Sí, ya, ya. No nos arrimemos más. Aquí, aquí. Hoy yo creo que vamos a triunfar, ¿eh? Creo que esto va a quedar bien. Tú nunca confías. Lo veremos. Me están taladrando las ideas. Ya está, Javi, que te vas a herniar, hombre. Está rezando. Aquí hay una piedra de manual. Que no hay. Javi. Yo le pico más. Vamos, Javi está todo el día. ¡Pum, pum, pum, pum! Yo en todas cosillas le meto una puntillera a Eva. Y para reírme más, así pasármelo bien el día. Que si no, es aburrido. ¿Has visto cómo no había piedra? La habrás roto. ¡Pruébale! Esto no hay quien lo mueva, tú. No se cae, ¿eh? No, no se cae. ¡Pole! ¡Coronado! Ay, se ha asustado un poquino. Es que lo ven un poco raro, ¿eh, Javi? Sí. Pero yo creo que se viene a confiar. Es que son muy cotillas. De seguida que ven algo raro van, ¿eh? ¿A qué va el lomo? No, pero lo estás chupando, ¿no? Exquisito, Javi. Ahora, a la larga no sabemos si se queda aguantando. ¿A que se empiezan a rascar? Sí. Menos bichos. A rascarse tienen que rascar. Le vale para rascarse también, para poner sal, para todo le vale. Rotundo éxito el de este invento para colgar piedras de sal, chicos. Queda patentado y certificada su eficacia con el sello de calidad del Campo es Vida.